Entonces, Javier hoy ha escrito un nuevo libro, ahora os contamos de qué va, que se llama De los pies a la cabeza, lo tenéis aquí, y hoy vamos a aprovechar este encuentro, el primer encuentro del Genastruista, para lanzar y presentar su libro a todos vosotros y a toda la sociedad a través de los medios. Y os voy a presentar también a Raúl, que nos acompaña, Raúl Ruiz Benito, también es periodista, bueno, es futbolista, también es deportista. Los dos son periodistas y deportistas. Esto es un relato de intimidades propias, compartidas, de reflexiones y de momentos, de vivencias. Es un libro muy experiencial. Nos dibuja un joven empático, con un gran sentido del humor, eso ya lo he visto yo, pero sobre todo que se plantea que la discapacidad es precisamente integrar y no marcar las diferencias, es unir y no desunir. Bueno, pues con esta breve introducción... Bueno, ahora lo empecemos a estropear nosotros. Hasta ahora iba todo muy bien. Antes de empezar a hablar del libro propiamente, queríamos proponeros y queríamos proyectar el último reportaje que me hizo Raúl en cuatro, aunque solo sirva como punto de partida para luego darnos voz a nosotros. Y realmente es lo que ha comentado Marian, pero en un formato de tres minutos en Deportes 4. Después de verlo, comenzaremos la presentación del libro. Un periodista deportivo, nadador paralímpico, nombrado ciudadano ejemplar por la ciudad de Zaragoza, un ejemplo de superación que pararía esto seguro, seguro. Se llama Javier Hernández. Pero lo encontré en el Bernabéu. Cuando le ves, dice, la cantidad de obstáculos que habrá tenido que superar en la vida Javier. Bueno, pues fue invitado allí el lunes en el Bernabéu a participar en el Foro Luis de Carlos, que se hablaba de discapacidad y deporte. En mi historia, en mi niñez, el deporte siempre estuvo como inspiración, como guía. Los límites no están en lo físico. Los límites están en la cabeza de cada uno. Allí coincidió con Butragueño, que le preguntó, oye, ¿eres merengón? No, porque es del Zaragoza. Lo conocí hace años cuando era redactor de LAS y estaba allá en la ciudad deportiva y escribía y manejaba todo con los pies. Hablaba que él lo manejó y lo incluyó solo. Nadie sabía manejarse con los pies. Entonces no había nadie cerca como para enseñarme, para guiarme. Bueno, y ahí tuve que explorarlo prácticamente solo, ¿no? Sí, perdiendo el miedo al error, perdiendo el miedo al fallo, entendiendo que fracaso no es perder, sino es intentarlo. Javier lo intenta todo. Fijaos, ¿eh? Que bien se maneja, incluso jugaba al fútbol. Hasta los 30 años estuvo jugando con los amigos, siempre descalzo. Explica por qué. El primer día que bajé al patio en el colegio con mis amigos y lo intenté. Yo sin zapatos soy más ágil, soy más rápido. Tengo menos estabilidad y para mí deporte es cualquier reto del día a día. Bueno, este bebé que nació sin brazos, con una pierna más corta que otros, ha hecho un hombre completo, totalmente, y con 30 años dice, me voy a lanzar a una piscina, quiero nadar. ¿Y qué pasó? Que tres años después fue a las paralimpiadas. Diploma olímpico. Eso le pasó factura, ¿eh? Porque el cuerpo no le aguantó y ahora ya no puede nadar. Prácticamente tiene la rodilla hecha polvo y por eso ahora se dedica a dar conferencias sobre su vida, ¿no? Fijaos lo que dice. Va a terminar. Esto es estar en crisis y de todo se sale. Si no crees tú en ti, no va a creer nadie por ti. Es la historia de alguien que lucha todos los días, que no gana casi nunca, pero que lucha todos los días y que luchando todos los días es cuando gana. Bueno, ahora quiere sacarse el carné de conducir y se está sacando el carné de entrenador por la Federación Argentina. Bueno, bueno. Termina así un poco... Espectacular. A Javier el primer reportaje que le hice fui ahí a Zaragoza y claro, siempre hay un primer impacto con Javier, eso es inevitable. Entonces yo, cuando él se acerca, yo, es que no sabes qué hacer. Claro, no le puedes dar la mano, ¿qué haces? Un abrazo nada más llegar, pues tampoco... Entonces te quedas un poco dudando, ¿no? Pero a medida que hablas con él, dices... Pero bueno, si estoy aquí con un tío que me está dando un repaso de vida, me está dando un repaso total que ya te sientes pequeñito. Luego ya, el libro se llama De los pies a la cabeza, pero yo diría pasando por el corazón. Porque Javier luego te conquista, poco a poco te va conquistando y ahora es uno de... Yo soy su reportero de cabecera, como así se diría, y es ahora uno de mis amigos. Uno de mis amigos que más odio, eso también, porque claro, yo le veo hacer cosas, no por la dificultad que tiene, no. Las cosas que hace, lo bien que escribe, lo bien que habla, o sea, lo bien que se desenvuelve en la vida y yo le odio por eso. El día que después de hacer este reportaje me llama y me dice Raúl, que voy a nadar. Y le digo, pues muy bien, ponte el gorro porque lo harás con las orejas. Yo le dije, no, no, que voy a nadar para prepararme para las paralimpiadas. Y le digo, tú estás loco, pero cómo vas a ir ahora con 30 años. Pues lo consiguió, no tiene barreras. Yo creo que Javier es todo un ejemplo, aunque él no quiera verse como ejemplo y todo lo normaliza, que eso también es uno de sus secretos, la naturalidad con la que se desenvuelve. Tiene un sentido de humor tremendo. Ahora me dice, cuando digamos, bájame la cremallera. Y me dice, luego esa no. O sea, que te quiero decir que es un tío que está siempre con el humor, que eso es fundamental. Pero antes de entrar en materia con el libro, me gustaría que se viesen 20 imágenes en blanco y negro, que otro amigo, y es el fotógrafo de cabecera, que es Alfonso Reyes, que está ahí también, fotógrafo profesional, de diarios, etcétera, siempre está con Javier, que se llama Pies de Foto. Vamos a verlo. Pies de Foto. 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 de hoy, duran ocho minutos entre los tres. Nos diferencian igual ocho minutos o tardamos ocho minutos en construir el personaje. Los otros 50, 55, lo que dura la conferencia, lo ocupa la persona y lo ocupa todas las cosas que tenemos en común. Esa ha sido un poco la propuesta del libro. Pues cuéntanos, entonces, ya una vez satisfecha esa curiosidad, Javier es muy listo y es verdad, tiene toda la razón, que todos estamos pensando cómo es posible que este chico haya conseguido todo lo que haya conseguido y cómo lo hace. Entonces, ya satisfecha esta curiosidad, cuéntanos cuál es el objetivo del libro, qué te llevó a escribirlo. Sí, el kilómetro cero, el punto de partida, es el que has adelantado tú. Cuando empecé a preparar o ensayar el modelo de conferencia, una amiga mía del Heraldo de Aragón, una compañera, es familiar de Carlos Barrabés, un empresario aragonés de Benasque de Huesca, que trascendió en el año 2000 porque fue de los primeros que articuló la venta por internet. Y desde un pueblecito de Huesca que está donde Dios pegó las tres voces, que se suele decir, facturaba a Canadá, a Estados Unidos, literalmente la rompió y se convirtió en un gurú de la modernidad. Y a partir de ahí se estableció en Madrid y ha dado conferencias obviamente de mucho más impacto y de mucho más impacto de las que les damos los demás. Entonces simplemente tuvimos ahí un encuentro para conocernos y lo último que me dijo fue, bueno, que sepas que si haces camino en las conferencias vas a tener que escribir una biografía. Y yo le dije, vale, vale. Pensaba, pues no tengo que hacer cosas antes que escribir una biografía. Pero tenía esa voz suya ahí detrás recordándomelo todos los días. Y tienes la conferencia pendiente, no sé qué, a ver si te animas. Yo en principio el libro lo quería mover, lo quería ofrecer después de cada conferencia. Entonces no le encontraba el formato, no le encontraba la fórmula. Además de que me parecía un poco presuntuoso contar mi vida. Y entiendo que se pierden muchos matices porque tú desde dentro las cosas no las ves igual que los que están alrededor tuyo. Si la idea era venderlo después de una conferencia, yo lo que no le podía ofrecer a nadie es, me llevas escuchando una hora, te da una paliza de mucho cuidado, estás saturado de mi voz, no puedes abrir un libro y escuchar mi voz. Porque en la página 5 lo pones para igual una mesa que tiene una pata coja, ¿no? Entonces había que ofrecerles otra cosa, tenía que ser complementario. Y se me ocurrió lo que has comentado tú. Al final yo creo que la riqueza de una vida son las experiencias que eres capaz de acumular y la compañía que has tenido en todas esas experiencias, ¿no? Entonces ensayé un formulario más o menos abierto, sin ninguna instrucción previa. Se me envía 180 amigos más o menos, me contestaron unos 120. Y de esos 120, con los 100 que me contestaron más por su cantidad y por su calidad de respuestas, sobre la marcha pude enhebrar un relato que avanza exclusivamente de testimonio en testimonio. Es decir, arranca mi madre un día antes de que yo nazca, explica que fue una sorpresa para ellos, que en el 79 las ecografías no eran ni mucho menos como ahora, ¿no? Nadie les explicó ni les avisó que yo iba a nacer sin brazos. Además yo soy el hijo mayor de mis padres, con lo cual imagino que, bueno, pues el impacto sería todavía mayor. Mi madre deja un hilo suelto, lo desarrolla mi padre, mi hermano, mi hermana, mis amigos del colegio, de la universidad. Con eso hacemos el primer capítulo. El segundo capítulo es de mi época de periodista, en el que aparecen periodistas de Zaragoza, de Madrid, deportistas de todo tipo, fundamentalmente del fútbol. En el tercero es el reto de Londres, que aparecen compañeros de la selección. Y en el último es las conferencias que vengo dando, que, bueno, incluyo reseñas y gente que me ha visto en las conferencias. Y yo creo que queda muy redondo, muy exacto, y por eso me animea con el libro en la mano y viéndolo y sabiendo lo que era, intentar convencer a alguna editorial. Tuve la suerte de que me crucé con Basilio en la primera reunión. Basilio es de la distribuidora Medium Line, de la editorial Themes, y creyeron en el proyecto en el primer segundo. Esto era medias finales de octubre. Y ahí nos pusimos otro reto, porque no sabemos vivir de otra manera, no sé si para bien o para mal. Y la idea era meterlo en tienda y presentarlo en Madrid, Zaragoza y Barcelona antes de Navidad. Con los plazos que hay en las librerías, eso es imposible. O sea, quien quiere presentar y quiere publicar en diciembre lo ha cerrado en julio. Pues nosotros fuimos ahí en septiembre, gracias a la gestión de mi amigo Jorge Sainz, que es periodista de AP, de la agencia AP. Se entrevistó con David, de comunicación de la fundación, con Marían. Sorprendentemente les pareció bien. Y me encontraron este hueco. Y si le decías al principio que para la fundación es un honor, por supuesto para mí es también otro el presentarlo en este marco y en este ámbito. A mí me gustaría, de los cien testimonios que hay, yo he leído un poquito algunos. Tienes que haberte leído todos sin vergonza. Pero no me ha dado tiempo, ya sabes que me cuesta leer. Y me cuesta escribir, que me llamaste 20 veces para que escribiera en él también. Pero me hace mucha gracia, imaginaos el de José Juan, un compañero cuando estuvo estudiando en la universidad allí en Barcelona, en Sabadell, y que vivían juntos, pero este compañero es ciego. Entonces me hacía gracia lo que cuenta y la situación, ¿no? Con Javier y José Juan ciego. Porque cuéntame cómo era ir de compras, por ejemplo. Entre los dos no hacíamos medio, ¿no? Que se dice. Bueno, a ver, el libro no es simplemente una propuesta, yo creo que esa es su grandeza de cien voces amigas, obviamente a los que no son tan amigos no se lo mandas, ¿no? Que te digan qué majo es y qué bien me lo he pasado con él. Eso sería yo creo que perder el tiempo un poco todos, ¿no? Obviamente se recuperan momentos en los que hemos coincidido y luego es una oportunidad para cada uno para expresar reflexiones de todo tipo y mensajes de todo tipo, ¿no? Como bien dice Raúl, el primer capítulo, el que va desde el de antes de nacer hasta que voy a la universidad, lo cierro con un compañero de facultad, no era de carrera, estudio audiovisual con Monse, que está aquí en la segunda fila, y él hizo periodismo, pero bueno, la facultad es la misma, y durante los dos últimos años vivimos juntos. Vivimos con dos amigos más, era un piso de cuatro personas. Pero lo que hace José Juan en su testimonio es contar su caso. Él dice cómo es nacer sin ver, cómo es crecer sin ver, cómo le educaron sus padres, cómo fue salir de casa por primera vez para ir a la universidad. Él es de un pueblo de Tarragona, era la primera vez que salía de casa. Y cómo dio ese paso. Y luego cuenta cómo es vivir juntos, ¿no? Lo complementario que era. El día que funcionemos bien como país, él será periodista deportivo. Mientras tanto terminó la carrera, se licenció y a los dos días estaba vendiendo cupones. Obviamente es una salida, la verdad es que totalmente legítima e importante y que ha servido para la inserción de muchísima gente. Pero las capacidades y las incapacidades hay que demostrarlas. Y José Juan todavía no lo ha podido demostrar, que es un gran periodista. ¿Por qué? Porque aquí asumimos que si no ves, o sea, si eres ciego no ves. Y yo conozco muchos ciegos que ven mucho más que la mayoría. Él se sentaba, le gusta mucho el periodismo deportivo. Se sentaba con nosotros en el sofá a ver los partidos, se ponía con la radio, no veía nada. Y terminaba el partido y nos hacía un análisis de lo que había sucedido. Mucho mejor, y no es hablar por hablar, os lo prometo, mucho mejor que los tres que estamos alrededor. Y decíamos, me cago en este gacho, tiene que ver. Es imposible. Este tío nos está además vacilando todos los días porque se come alguna silla, o sea, lo hace bien. Es un actor bastante bueno, pero este tío tiene que ver, no puede ser. Y era muy gracioso. Él lo comenta, ¿no? Joder, yo con Javi, es que claro, al final somos más complementarios todo de lo que parece, ¿no? No es simplemente tener una discapacidad para serlo. Al final, nuestros casos sirven y son referenciales porque son muy visibles, pero no porque sean más importantes o más difíciles que los de nadie. Yo le decía que me leyera el periódico y si podía alcanzarle algo que estaba en el alto de un armario, se lo alcanzaba. Y íbamos a comprar juntos y yo le llevaba el carro y él me guiaba. Pues ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Dígame, en el supermercado lo pasaba mal porque como no me guiase bien, tiraba alguna estantería, ¿no? Pero sobre todo era cuando teníamos que coger el tren para volver a casa, que había una vía de por medio. Yo rezando y diciendo que me guíe bien, que me guíe bien, porque si no te quedas sin cena. Ya soy compañero de piso también, pero sin cena. Y su frase para la historia, que da igual las veces que lo repitas que te sigues riendo. Entre las cosas que yo no puedo hacer, por ejemplo, es desabrocharme el botón del vaquero, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se lo pido a alguien. Y si está a José Juan por ahí, pues se lo pedía también. Y se te acercaba y sí, con las manos por delante palpando sin mirar, retirando la cara. Y digo, si no estás viendo, tío, no hace falta que retires la cara. Y te desabrochaba el botón e imitando a García, que a mí no me sale y no le quiero estropear la gracia, pero imaginaos la voz de Garciana, porque además los ciegos, entre sus muchas cualidades, como es Orientars y demás, también son muy buenos imitadores. Empezaba, qué pena, ser ciego y tener que ver esto. Y así se pegaba todo el rato y los compañeros de episodios riéndose mucho. Y bueno, pues hemos mantenido el contacto. En Barcelona lo voy a presentar el día 18 y, por supuesto, quiero que sea uno de los que lo presenten, ¿no? Porque hay que poner en valor a la gente que lo tiene y sin duda él lo tiene. La verdad que hay muchos relatos, Marian. Hay muchos futbolistas que han compartido muchas cosas con él. Ahí está también Petón, que es futbolista, comentarista deportivo, entre otras cosas. Que recuerdo que Petón te dijo, porque tú, estando con un contrato fijo de periodista en un periódico, lo dejaste en plena crisis. Dices, me voy para emprender otras cosas, ¿no? Y te dijo Petón, tú eres un osado, pero tú cómo eres así. Y hay muchos, ¿no? Y hay muchos testimonios también de compañeros tuyos paralímpicos, pero que cuentan un poco más lo que tú dices en las conferencias, ¿no? Bueno, yo lo que he querido recuperar, además del elogio de Petón, osado es lo más cariñoso que me llamaron en esa época. Me llamaron de tronado y de loco para arriba, ¿no? Porque quizá debería evitar decirlo, porque creo que no le va bien a mi currículum, pero yo me he ido de tres sitios con contrato fijo. El último en 2008 con la crisis ya descargando, ¿no? Y con un 90% de discapacidad que nadie contrata a nadie. ¿Por qué? Yo lo sentía. Yo sentía que debía hacerlo y me parece que muchas veces estamos más pendientes de lo que los demás piensan de nosotros, cómo nos ven los demás, cómo quieren los demás que vivamos, que obviamente es importante y hay que tenerlo en cuenta porque nadie vive envasado al vacío, pero hay que también atender quizá más a cómo nos vemos que lo que nos decimos a nosotros mismos y la vida que queremos llevar. Al final yo creo que la vida es tomar decisiones. No sé saber si es buena o mala hasta la siguiente que tomas, pero seguro que la peor es no tomarla, ¿no? Y yo abogo por vivir desde la acción y por salir en busca de la felicidad desde la acción porque pensamos que tenemos miedo a morirnos y me parece que lo que tenemos miedo es a vivir, ¿no? Y el capítulo de los Juegos Paralímpicos yo reúno a 10, 12 compañeros de la selección, no sé si son los más afines o no, desde luego son muy afines, que cuentan obviamente la experiencia deportiva, yo la cuento también en las conferencias, pero también les cuentan la experiencia social, cómo la sociedad británica, la anglosajona en general, nos dijo o nos enseñó que había que convivir con la diversidad y había que entenderla. Allí no se te valora por cómo eres ni por lo que no tienes. Allí a no tener brazos no le dan ningún mérito, ¿por qué? No tiene ningún mérito no tener brazos, porque tú cuando naces no dices, oye, a mí ponme sin, que quiero tener mucho mérito y quiero ser muy majo. No, no tiene, la verdad es que ningún sentido, ni tampoco ninguna, nada recomendable. Si os lo habéis podido evitar, pues mucho mejor, ¿no? Ellos te valoran, no solo si tienes una discapacidad, ¿eh? A todos, porque todos tenemos nuestras circunstancias, una se ven más, otra se ven menos. Mi única circunstancia no es no tener brazos, yo tengo muchísimas más, ocurre que esta es la que más se ve. A todos le valoran por, con lo que tienen, con cómo son, lo que son capaces de hacer. Y ahí me parece que se ordenan socialmente mucho mejor. Ahí la meritocracia funciona mucho más, valer tiene mucho más valor y se quitan las etiquetas. Aquí vivimos poniéndonos etiquetas y ya está. No tiene brazos, ¿qué majo que es? No tiene nada que ver. Yo he conocido a gente con discapacidad muy maja y a gente que no. Esto va en cada uno, no en las circunstancias, ¿no? Al final, lo que no puede ser es que seamos un puzzle de mil piezas y lo reduzcamos todos a una, ¿no? La verdad es que, como dices tú, esto daría para hablar muchísimo. Lo que sí que nos queda claro, yo creo que todos estamos deseando el libro y que tu testimonio y el testimonio de todas las personas que han contribuido nos va a ayudar muchísimo más allá, como decía Raúl, de la discapacidad. Estos son historias de superación. Un ejemplo de actitud vital, diría yo. Realmente nos quedamos con muchísimas ganas de leer el libro. Vamos a ir avanzando un poco porque es que yo también quería aprovechar que está aquí tu amigo Raúl para preguntarle qué ha supuesto para ti conocer a Javier. O sea, qué influencia ha ejercido en tu vida, te ha cambiado en algo, aparte de sentirte pequeñito, como decías, que yo creo que eso nos está pasando a todos en este momento. Pero eso ya lo eras antes. Yo sí, tampoco he crecido mucho, Mario. A mí no me he hecho la culpa de eso. Yo me he visto en prenatal y si fuese un árbol sería un bonsai. Pero bueno, yo lo que intentas cuando... Yo he hecho muchos reportajes y he visto cosas, como tú bien decías, en África, etcétera, etcétera, que a la larga no es que te hagas inmune, sino que intentas para ser objetivo en tus reportajes que no te afecte tanto como para no ver luego la realidad. Y con Javier también quería mantener esa barrera y decir, oye, pues yo voy a ver lo que... Es que no hace falta con Javier. A mí lo que me impactó es su forma y su naturalidad de ver las cosas, su sentido del humor. Es que, por ejemplo, hay un testimonio en el libro también, que es lo que me pasó a mí. Que tú, cuando tú quedas con alguien que es amigo tuyo, a lo mejor se te olvida decir que a Javier le faltan los brazos, porque tú le ves como uno más. Entonces tú cuando vas y le presentas a un amigo, entonces te dice, joder, macho, no me has dicho nada. Digo, pero se me ha olvidado, tal. Hay un testimonio de dos hermanos gemelos argentinos que les pasó eso, ¿no? Que cuatro horas en un coche para ir a Buenos Aires y cuando le ven se quedaron impactados, porque el otro amigo no le había dicho que le faltaban los brazos, ¿no? Entonces, Javier te hace sentirte... Eso es muy gráfico. Claro, eso te hace sentirte como que es uno más. O sea, no hay ningún obstáculo que te haga ver diferente, ¿no? A mí me pasó eso, por lo menos. Si me permites, yo creo que al final lo que vendes te lo compran. Es decir, lo que muestras es lo que la gente recibe. Mientras nosotros, quienes tenemos una discapacidad, nos sigamos sintiendo un colectivo por nosotros mismos o nos sigamos sintiendo parte de un todo, el todo no nos va a entender como uno de ellos. Somos todos partes de un todo. Absolutamente todos. No ha nacido todavía la persona que sea igual a otra. Todavía no se ha clonado nadie. Todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué pensamos que unos somos más diferentes que otros, no? Mientras sigamos desgajando la sociedad en colectivos, no vamos a entender al colectivo en el que no pertenecemos como parte nuestra. Y todos pertenecemos a todos los colectivos. Todos somos parte del mismo todo. Y ese mensaje, ese mensaje que es el que nos enseñaron en Londres, es el que tenemos que empezar a transmitir y tenemos que empezar a compartir. Y a partir de ahí, tú consigues empatía, tú consigues que la gente se identifique con lo que dices cuando tú no vas con lo que te hace distinto a los demás por delante, sino que vas con lo que te une al resto. Que yo me quite los zapatos y haga las cosas con los pies no le motiva a nadie. Le puede parecer más o menos meritorio, más o menos admirable. Pero luego vas a la oficina, vas a casa, no te tienes que descalzar para hacer nada. No es parte de tu vida. Entonces piensan, bueno, es un chico que la verdad es que tiene mérito, pero su vida no es como la mía. No. La vida de todos es exactamente igual. Son 24 horas para tratar de ser mejor que ayer, para tratar de darle solución a los problemas y para tratar de ser más feliz. Y cuando demos el paso adelante en esa mentalidad y en ese discurso, mejoraremos como lugar. Seremos mejor o peor económicamente, seremos una mayor o menor potencia, eso da igual. Lo importante en un país, lo importante en un lugar es, a pesar de que nos hayan dicho lo contrario durante muchos años, la gente que lo habita. Y ahí, como lo habitamos nosotros y este es nuestro lugar, tenemos que dar un paso adelante. Lo que está diciendo Javier es muy importante porque lo que está proponiendo es un cambio social muy necesario en España y cultural. Y tú, con tu ejemplo, lo estás consiguiendo. Como decías, lo que tú proyectas, ¿no? Entonces tú no te estás proyectando como una persona discapacitada. Yo el otro día me acordé de ti, no sé si habéis visto un anuncio en el cine desde alguna organización de personas con enfermedades mentales graves y a uno le decía, pero tú... Le vieron de preguntar, ¿pero tú te consideras un discapacito? Y dijo, no, no, yo no me considero discapacitado. Si es al revés, dice, yo soy más capacitado porque hago lo mismo que los demás con una discapacidad, ¿no? Entonces tú igual eres un súper capacitado. Y él esto dice, no digas discapacidad, sino dicapacidad. Y yo creo que tú, con tu ejemplo, estás dando ejemplo de ese discurso que quieres que impregne en la sociedad. Y este libro, y vuestro trabajo también, Raúl, a ti te felicito porque, y lo vuelvo a repetir, el poder que tenéis los medios de verdad que es una responsabilidad y lo tenéis que utilizar para esto porque creáis opinión y este cambio no se va a producir si no es con la ayuda de periodistas y de gente responsable como vosotros. Y aquí te hablo como periodista, porque todo esto lo estás haciendo como periodista. Sí, como comunicador, sobre todo. Yo propongo una manera de vivir. Como entiendo que debemos vivir todos, tengamos dos brazos, tengamos cero, tengamos tres. Pero ¿cómo debemos vivir todos? Y, bueno, como yo propongo eso, por honestidad y por coherencia trato de vivir así también, ¿no? Bueno, me están haciendo señales porque yo, que normalmente llevo bien el tiempo, aquí me estoy apasionando y no... Creo que tenemos ahora para enseñar otro vídeo, ¿no? Que es de un último trabajo que le has hecho tú a Javier. Es que, como Javier no para, ahora decía, al final del otro vídeo decía que su nuevo proyecto era ser entrenador. Y entonces se sacó el título de entrenador en Argentina. El mismo título que tiene el Cholo Simeone, o sea, para ponerlo así en claro, ¿no? Porque no se lo ha sacado en España, se lo ha sacado allí. Pero vamos, que yo estuve haciendo un reportaje precisamente al Cholo allí en Argentina cuando estaba entrenando y tiene el mismo título, ¿no? Y entonces hay unas imágenes de Javier ahí cuando llega a Buenos Aires, que le peen los entrenadores. ¿Lo podemos ver? Sí, podemos ver ahí. Él está ahí entrenando, ¿no? Con los entrenadores y lo obtuvo, ¿no? Obtuvo el premio. Sí. Escogí la carrera del campus virtual AFA porque reunía una serie de condiciones y de ventajas, como que no pedían pruebas físicas para tener que iniciar la cursada y para tener que rendir los exámenes. Yo por ahí he hecho siempre fútbol y he hecho siempre deporte, pero depende de cuáles fueran las exigencias se me podía complicar, ¿no? Sin embargo, aquí desde el primer momento se abrió la mano, se abrió las puertas. Han sido dos años de cursada online muy constante, muy satisfactoria, exigente por momentos, pero satisfactoria. Y luego el broche de la semana de exámenes presenciales aquí en Buenos Aires. Va a conducir ligeramente, le van a acompañar a los lados a trote medio, va a elegir un costado, a partir de ahí va a haber un cambio de ritmo y van a sprintar y el del otro costado va a ser una diagonal para entrar al remate. De tal manera que nos vamos a hacer tres filas. Tres van a estar siempre por el centro. Vosotros tenéis que estar en ese cono. Los cinco es en este. El cinco elige el costado. Igual, izquierda o derecha. Izquierda. Ahí el de la izquierda. Lo que hemos hecho ahora, en teoría no se puede hacer, o a partir de ahora hacemos que no se pueda hacer, ¿vale? La idea es que sea que el balón ruede todo el rato y que sea un juego dinámico. Simplemente se consigue. ¿Tres toques como máximo al orden? Sí, para que sea un juego. Vale, movete, movete. Si la pelota para, la pelota para porque la estamos tocando mucho o la pisamos, hay cambio de posición. Hay entrenadores de muchos años, prácticas y entender algunas cuestiones del sistema energético, o sea, fisiológico, como para entender que estoy trabajando, más el concepto técnico-táctico. ¿Sí? O sea, ¿qué trae? Estoy bastante lo que estoy exigiendo. Exacto. Segundo. Gracias, José. Te felicito por todo este esfuerzo. Muchas gracias. Es un orgullo tenerte acá. Muchas gracias. Se lo ocurrió, yo estuvo el premio a su fuerza de voluntad. Claro que allí cuando llegas te dicen, porque no te habían visto, era online, y cuando llegas el primer impacto es el de siempre, pero dices, bueno, vale, no pasa nada. Sabemos lo que no tienes, demuestran lo que se vas a hacer. Yo un poco les avisé, más que nada para que no se cayeran de espaldas, cuando asomara por allí, pero sí, sí, ahí no hubo ningún cortafuegos de ningún tipo. Pero, ¿tú crees que lo puedes hacer? Bueno, yo creo que sí. Si no, me suspendes y ya está. Tienes que hacer esto. Bueno, hazlo como puedas. Y como pude, lo hice, y entendieron que era suficiente, ¿no? Las capacidades y las incapacidades, las dos cosas hay que demostrarlas. Y no hay nada que dar nada por hecho, porque luego te pierdes cosas. Es el mismo título que Simeone, pero luego hay que entrenar como Simeone. O sea, que no me pidáis la Liga y la final de la Champions, porque me voy a quedar ahí un poco corto, me parece. Bueno, pues enhorabuena, Javier, por tu título, por tu libro. Enhorabuena, Raúl, por el trabajo que estáis haciendo en comunicación. Agradeceros nuevamente. Para nosotros, de verdad, que ha sido un honor increíble tenerte aquí. Dice que, como dijimos que sí, no lo dudamos, ni un segundo. O sea, fue un sí rotundo. Y de verdad que nos ha hecho muy feliz que puedas presentar tu libro ahora. Seguro que todos tenéis preguntas para hacer, pero ahora tenemos una segunda parte del acto. Así que luego, si podéis, si os quedáis un ratito, pues... El que quiera que se acerque a él y que les dediques el libro también, Javier. Pues muchas gracias y un aplauso. Gracias.